Continuando con los temas abordados en la decisión, teniendo en cuenta las necesidades de los barranqueños, las propuestas relacionadas con la seguridad fueron las protagonistas en el segundo segmento. Escuchemos las respuestas de otros cuatro candidatos. La candidata Élcida Martínez menciona en su plan de gobierno la gestión de puntos críticos de seguridad en la ciudad. ¿Cuáles considera la candidata? ¿Qué son esos puntos? ¿Y qué acciones específicas plantea para abordar y mejorar la seguridad en dichos puntos? En particular el ejército, la policía y otros organismos de seguridad del estado local. Usted pregunta, ¿cómo haría eso? Es que cada comuna maneja una dinámica diferente a la otra. Por ejemplo, en la comuna 2 solo hay robos y atracos, pero si nos vamos a la comuna 7, 6 y 5, ahí es asesinatos. Entonces, ¿qué haríamos ahí? Actuaríamos para mitigar y minimizar temas de sectores, ya que cada comuna tiene dinámica diferente. El candidato Rafael Garcés en su plan de gobierno plantea recuperar la seguridad y tranquilidad de los barranqueños. Sin embargo, no especificaba cómo lo haría, por lo que se le preguntó qué estrategias implementaría para lograrlo. Bueno, la primera estrategia es que más que son 27 años de servicio en el Ejército Nacional sirviéndole a la patria. Entonces, lo primero que sería liderar personalmente como alcalde de la ciudad. Segundo, el conocimiento, el liderazgo, el mando y el control. Entonces, primero haríamos conocimiento del enemigo, que es lo que necesitamos saber nosotros a quién vamos a contrarrestar. Segundo, control en los puntos críticos, donde debemos hacer las reformas de los CAIs, de los puestos de controles, preciso donde hay esa alteración o donde hay ese énfasis, el problema de la delincuencia y los muertos que tenemos ahorita hoy en día. Implementar lo que es la inteligencia técnica e inteligencia humana. Por su parte, el candidato Paul Solórzano se mantiene en su propuesta de optimizar los recursos de la seguridad en la ciudad, porque el departamento de policía Magdalena Medio se estaría llevando los recursos para financiar la institución en otros municipios. Pues muy bien, eso se va a acabar. Yo voy a ser el alcalde de la seguridad y me voy a personar de la seguridad en la ciudad. Si es del caso, patrullo con las autoridades, pero el 2 de enero me voy para Bogotá a exigir que nos aumenten el pie de fuerza. Y si nos dicen que no, entonces vamos a enviarle recursos al Ejército Nacional para que nos cree pelotones de policía militar, para que saque a las calles a los comandos del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas que operan acá. Con eso vamos a tener control territorial y vamos a lograr la captura y ocupación del terreno. Para eso es el aumento del pie de fuerza. Si nos dicen que no, vamos a contratar vigilancia privada. Nosotros vamos a garantizar que el dinero de la seguridad de Barrancarmeja se quede aquí. No vamos a seguir financiando todo el departamento de Magdalena Medio bajo esas condiciones. Vamos a infiltrar las bandas criminales, vamos a interceptar sus comunicaciones para desmantelarlas. Indudablemente no vamos a hacer como el gobierno Petro de premiar a los delincuentes. Aquí a los delincuentes los vamos a reducir y la plata de Barranca se queda para la seguridad de Barranca. En el caso del candidato Alexander Perdomo respondió sobre qué concepto tiene sobre la efectividad de los consejos de seguridad. Decirle a Barranca Bermeja hoy que nosotros nos devolvimos 20 años en seguridad, que no podemos vivir esas épocas nuevamente, que tenemos que reconocer rápidamente el error que cometió el gobierno anterior y decirle que aquí van a tener una persona que va a luchar incansablemente por devolverle la tranquilidad a todo el pueblo barranqueño. Finalmente cada candidato dio a conocer su punto de vista y las estrategias que implementaría para contrarrestar la delincuencia en todas sus modalidades, cada uno con propuestas y conceptos diferentes.